Música ¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a CM Games El de hoy tenemos un video más de Digimon Rearise En este video estaremos jugando un poquito Battle Park Vamos a llevar equipo morado, o bueno, casi completo en morado Voy a llevar obviamente el anticrítico porque es ahorita bastante utilizado Más defensivamente, entonces vamos a probar esta semana Death Que hemos tenido últimamente bastantes adiciones y buenas, por así decirlo Armagemon, Omegamon Sword, Darkdramon Entonces vamos a ver qué tanto funciona Ya en un futuro estaré sacando un video de showcase de estas unidades en específico Es decir, el showcase de Darkdramon, showcase de Demon y también sería showcase de Libby Demon Porque digo, el de Omegamon Sword ya está disponible en el canal, por si lo quieren ir a ver Entonces vámonos directo al Battle Park Les voy a mostrar los dos equipos que vamos a estar usando el día de hoy Cuatro batallas y cuatro batallas Este es el primero, es un poquito más free to play, se podría decir Entre comillas Y solo por Teremon y Lovemon prácticamente Y bueno, Demon que es garantizado Tenemos a Lilithmon y tenemos a Omegamon Sword Entonces vamos a ver cómo nos funciona No hay Paladin Mode, no hay Omegamon, no hay Dynasmon Que bueno, Dynasmon ya no es tan fuerte ahorita en este meta Vamos a ver qué tal nos va Y posteriormente estaremos usando este otro equipo con Darkdramon en él Digo, el equipo que yo estoy usando para jugar es justamente este Nada más metí de nuevo a Demon A Darkdramon no lo he estado usando De hecho creo que nada más he perdido una batalla Y eso fue como el domingo me parece Y fue por una tontería De esas veces que te tiran dos veces seguidos especial Porque tú dejaste presionado un especial que ya habías tirado Sí, una vez nada más he perdido Entonces no me ha ido mal, no he refileado Digo, aquí voy a tener que refilear para hacer el showcase Pero X Entonces vamos a empezar con las batallas A ver qué tal nos va Muy bien, pues nos toca contra Delta iniciar esta batalla Y ya vamos a tirar las dos skills de Terrimon y Lopmon Para quitar todas esas evasiones Perfecto, perfecto Uy Ok, no mataron a ninguno, eso es bueno No cayó ningún Fate Pero Omega Bon Suerte hizo bastante daño Perfecto Y si no nos clava el Fate Ya tenemos esta batalla ganada Sí, la única manera de que si nos fuera a derrotar Según yo Es que nos llegara a clavar el Fate Porque eso nos hubiera puesto en graves aprietos De hecho Tenemos un 3 contra 2 Es curioso porque tenemos O sea, los dos que nos quedan Son prácticamente los mismos Vamos a ver, vamos a ver Que ya se está poniendo más interesante esto En cuanto cargue mi main skill Se supone que debería estar Vamos a ver Bueno, yo creo que también los subs Kill Ok Mata No, no lo mató Quería que la matara para quedar Exactamente para que quedara nada más una Y así poder Ganar bonus de De ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? ¿Last Resort? No Narrow Victory O sea, victoria muy cerrada Por así decirlo Muy bien Pues vamos contra un equipo azul Completamente Ok No seleccioné el ataque Pero bueno Fue prácticamente One shot A Marina Gemon Que de hecho Pues estuvo bien Porque Marina Gemon Nos podría complicar De cierta forma Aquí no importa Que les hayan subido el crítico Porque pues Tenemos protección el crítico Así que no No habrá ese problema Yo creo que vamos a hacer esto Y Ojalá y le clavemos el fate A este Dinasmon Estaría perfecto No, lo matamos Bueno ya Prácticamente tenemos Esto ganado Uy, van a matar al Lopmon Qué mala suerte Bueno Una más, una más 24 puntos nada más Vamos a ver Nos quedan dos batallas Con este equipo Muy bien Nos toca contra Un equipo azul Nuevamente Vamos a iniciar De igual forma Quitar esquivar Ok No hay mucho problema Perfecto Y Yo creo que vamos a tirar La de Megamon Sword Primero Y después tiramos Las dos de Lilithmon Perfecto Matamos a esos dos Según yo Bueno Aunque no le hubiera Quitado el limitador Esta Lilith Es capaz de One-shotear A Omega normal Y Con esto Debería ser Más que suficiente Para matar A Palladimod Perfecto Tenemos 28 puntos Nada más Y bueno La última batalla Con este equipo Vamos contra Cuatro Trae un equipo Mixto Se podría decir Ya tiramos La primer main skill No me No le pique Rápido Vamos a hacer esto Subir nuestra defensa Luego bajamos La defensa Del enemigo Quitamos ya La esquivar Y Vamos a tirar La main skill De Sword Para ver si le cae Bueno Matamos a A Palladim Ahora Con esto Debería ser Más que suficiente Para bajar A Omega Perfecto Y No Bueno Le quitamos El limitador Eso es bastante Bueno Y Ya quedó Ganamos las cuatro Uy Pensé que Pensé que Que iba a perder Porque no me dejó Seleccionar Dije ¿A poco me mató A los tres? Bueno Vamos con el otro equipo Pues bueno Vamos a ver Qué tal nos funciona Dark Dramon No hay Omega Mon Eso no me Agrada mucho Pero al menos Hay un Sword Lo sellamos Eso puede que no sirva Yo creo que voy a tirar Esta primero No hemos tenido Mucha suerte En el video Es algo curioso Porque Generalmente Siempre clavo Al menos un Fate Pero Ahora que estoy grabando No he clavado Ni uno solo Vamos a ver Si la skill De Dark Dramon Es capaz de No le bajó mucho Que digamos Digo Es nivel uno De super ataque Tampoco No podemos ser Tan exigentes Probablemente En un nivel alto Pues sí Podemos estarlo bajando Todos modos Estuvo bastante bien Ya prácticamente Quedamos con todos Arriba Así que Primera batalla Con este equipo 28 puntos No está mal Pero vamos a ver Qué tal nos va En las siguientes Muy bien Esto sí tocó Contra un Omega Eso me agrada Bastante Vamos a iniciar Justamente Con la skill De Dark Dramon Lo dejo Muy muy tocado Nivel uno De super ataque Y lo dejo Casi muerto Está súper súper bien Esto lo mata No, no atacó bien No, no tiene caso Mejor vamos a tirar La subsquive Y yo creo que Igual Voy a tirar esto Y después esto Perfecto Y Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ok Ah, no puede ser Nos quedamos A nada de ganar Una vez más Los 28 puntos Se quedó Muy, muy, muy Cortito de vida Ese Paladin Mode Pero bueno Vamos bien, vamos bien Vamos contra un equipo Un equipo de Un Force Un Force De Dramon Paladin Mode Y Omega Ok A ver, vamos a ver Si podemos bajarlo Igual Lo dejamos súper súper Tocado No estuvo mal Como pueden ver Este Dark Dramon Siempre le va a estar Pegando a los Digimon Que traigan Limitar de daño O sea Siempre, siempre, siempre Y aquí no hubo problema De hecho Un Force De Dramon No nos desequilibró Nada Por lo mismo De que Demon Te protege Con dos turnos Si ustedes recuerdan En anteriores videos Siempre mencionaba Que Un Force De Dramon Se me hacía Sumamente molesto Porque me desequilibraba La estrategia Pero digo Ahorita con Demon Dos turnos de protección Con crítico Un Force Ya está prácticamente Borrado del mapa Ya no nos genera Una amenaza Ahí ya vamos a ver Qué tal Cierra Trae Omega 3 Vamos a iniciar Ok, le pego a Swart Eso no me gustó Me hubiera gustado Mucho más Que le pegara Al Omega Al Omegamon Porque A Omegamon Al no tener boost Pues le va a pegar Un poquito más fuerte Swart Actualmente tiene doble boost Prácticamente Entonces pues No es como que Le fuera a generar Mucho daño Un Fate Perfecto Aparee de Mood Aunque hubiera estado Mejor a este Dinas A decir verdad Porque Paladin Ya no tiene mucha Vida Que digamos Perfecto Ahí el El bloqueo de skill Perfecto Ahí Y lo mataron A Demon A Magemon Como aguanta Tiene una resistencia Increíble Increíble Estaba cometiendo un error Ah no Yo no lo voy a direccionar Así que ya no importa Estuvo hecho mejor Que le pegara Pues bueno Ya tenemos Prácticamente La batalla Ganada Gracias a Lilithmon Nada mal Con el equipo morado Nada nada mal Como ven Con este equipo Pues nada más Perdía Un miembro A lo mucho O sea Estuvimos ganando Los 24 puntos Incluso con el equipo De Terrimon y Lothmon Seguimos ganando Porque boostean Bastante a Lilithmon Entonces Lilithmon Está pegando Bastante fuerte Igual La defensa se aumenta Con Terrimon Así que aguantamos Mucho más Tenemos protección A crítico Entonces Si se alargan Un poquito más Las batallas Siento que fueron Un poquito más Largas que En otras semanas Pero Al menos El porcentaje de victoria Sigue siendo Pues prácticamente El mismo Entonces no estuvo mal No estuvo mal Me agradó En definitiva Estaba Bueno quería Que ya le metieran Más Digimon al morado Porque si estaba Haciendo algo monótono Siempre Estar llevando lo mismo Entonces Es completamente Diferente al equipo Que había estado llevando Pero me gustó Me gustó Vamos a dejar este video Hasta aquí chicos Espero les haya gustado Ya saben Si les ha gustado el video Por favor déjenle Un muy buen like Déjenme en los comentarios Que tal van ustedes En esta semana morada Que equipo están llevando Si se les está haciendo fácil O difícil Igual si tienen algún problema Si quieren algún consejo Ya saben Déjenme en los comentarios O los invito a que me Manden un tweet O algo así O pongan una captura Y me arroben Para que pueda ayudarles Y vean más o menos Cómo pueden formar un equipo Ya saben Los invito a suscribirse Y activar la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De cuando subo contenido Si pueden compartir el video Me ayudaría muchísimo Y nada Nos estaríamos viendo En el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!